pensando que están comentando nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Nuestro compañero José Ávila nos dice exactamente cuáles son esos mensajes que nos están llegando. Adelante, José. Muy buena noche, Juan Luis, y muy buena noche a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Cabe recordarle que hoy nos visita Miguel Ángel Sandoval, el presidencial por el partido URNG Winac. Son muchas, bueno, cuestionantes y muchos comentarios a través de las redes sociales. Pasamos a los principales tanto en Facebook como en Twitter. Iniciamos con Orellana, Alberto. Él nos dice, es uno de los comandantes guerrilleros que mataron y torturaron inocentes, entre ellos la bomba en el palacio. Y ahora habla de... Pasamos a sí mismo con Ángela Zarceño. Ella dice, a estas alturas ya se desconfía de todos, pero hay que votar para que su voto no se vaya para el más corrupto. Vamos con Maybe de León. A este lo deberían de estar enjuiciando también como el señor Ríos Montt. ¿Cómo es que a él lo inscriben rapidito en el TSE? Estamos mal. Ronald Fuentes dice, más de 50 años que nos gobierna la derecha y no hemos salido de lo mismo. Quizá la izquierda sea buena. Una opción. Vamos con Rudy López y dice, no necesitamos partidos de derecha, izquierda, centro o de cualquier otra ideología. Necesitamos gente que ame a Guatemala. Pasamos a más comentarios. Por ejemplo, Enrique Salguero dice, ¿será que el señor Sandoval apoya a sus compañeros Joviela, Cebedo y Luis Lara en sus propuestas y su apoyo descarado a OPM? También así tenemos comentarios en Twitter. Por ejemplo, Quique nos dice, ¿qué piensa acerca de Chávez y Maduro? Pasamos a otro de Twitter. Edwin Pérez, ¿qué propuesta para la generación de empleo tiene si llegaría a ser presidente? Así tenemos bastantes comentarios. Los invitamos a participar con el hashtag Destino Sandoval y Destino 2016. Recuerden contarnos tanto en Facebook como en Twitter, en Twitter como Arroba Canal Antigua y en Facebook como Destino 2016. Con esto, Juan Luis, yo vuelvo con ustedes para que continúen con las interrogantes al presidencial. Adelante. Destino 2016 ya es trending topic en este momento en Twitter y tenemos muchas preguntas planteadas por nuestros televidentes, pero vamos a tomar una sola, Miguel Ángel. La primera que nos describía José Ávila, la que se refiere a ese bombazo en el Parque Central en el ya lejano 1980 que fue responsabilidad de una de las cuatro organizaciones integrantes más tarde de la URNG. ¿Deben dar cuenta los integrantes de URNG por esa violencia que cortó la vida de inocentes, de civiles? Por supuesto que sí. Y te diría lo mismo que le respondí a Valdizán en Canadá Azteca que me parece que por esta vía lo único que estamos haciendo es atizar cosas que ya deberían de entrar en el camino de la reconciliación nacional porque de la misma manera que se sitúa este tema como parte del debate yo hablo de los bombardeos cotidianos sobre aldeas la destrucción de 600 aldeas que no fueron 440 sino que un poquitito más y entonces esto nos aleja del tema. La reconciliación cuando hablamos de actos que son responsabilidad de la antigua insurgencia pero ¿por qué no se hace ese llamado a la reconciliación cuando hablamos por ejemplo del juicio por genocidio de Efraín Ríos Montt y José Rodríguez? Mira, esto quedó absolutamente establecido en los acuerdos de paz en donde se hizo una ley de amnistía en que en el artículo 8 creo recordar se establece que todos los actos cometidos los actos de guerra los actos los excesos cometidos durante el conflicto armado estaban exentos de investigación penales y lo otro salvo el caso de genocidio y sobre el tema de genocidio salvo los delitos de lesa humanidad y genocidio como está muy claramente establecido en la ley de reconciliación ¿no es un delito de lesa humanidad poner una bomba que cobra la vida de ilustradores de taxistas de personas comunes y corrientes que no eran precisamente combatientes de guerra? Mira, aquí hay un tema que me parece central y es establecer una diferencia fundamental entre lo que constituye una política deliberada y lo que puede ser un error que se comete en el marco de un conflicto y acá quizás es un tema que se ha discutido poco porque hay la tendencia a la polarización ideológica de una manera que me parece que no contribuye mucho a generar la reconciliación pero en el caso este que yo señalo la diferencia fundamental es uno existe una política deliberada planificada organizada para los delitos de lesa humanidad y genocidio mientras que en el otro caso es un accidente terrible por supuesto poner una bomba deliberada no es un accidente que merece condena poner una bomba deliberada no es un accidente ese es un acto específico que se colocó en un sitio en donde se sabía que iba a haber víctimas inocentes no creo pero bueno en todo caso son temas que ya están suficientemente discutidos son temas sobre los cuales la URNG en su momento estableció que había que considerar y demandar disculpas a la población por algún exceso que se hubiese hecho es algo que definitivamente no se va a cargar toda la vida ni se va a convertir en el centro de todos los debates quizás sería más oportuno ahora discutir por ejemplo qué va a ocurrir a futuro con el país que tenemos con la corrupción que existe con lo que ha hecho la derecha durante 40 50 años de gobierno en donde han fracasado de medio a medio y no centrarse en un tema que a nuestro juicio está bastante digerido superado y demás me parecería que acá es importante pensar en las soluciones que vamos a dar al conjunto de temas del país y no regresar a un incidente de la guerra terrible pero un incidente finalmente juicio para Ríos Montt perdón yo olvido para URNG no no está planteado así existe una lista de compañeros que están con juicio pendiente en el ministerio público habría que pedir al ministerio público que agilizara esos temas en el caso de Ríos Montt lo que hubo fue una acumulación de pruebas datos y demás y creo que ustedes que siguieron atentamente el juicio por genocidio saben perfectamente bien que se presentaron pruebas desde el punto de vista antropológico forense militar ideológico etcétera 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 y se concluyó en ese juicio sobre Ríos Montt sobre el genocidio uno que era culpable de genocidio y dos fue condenado a 80 años firmes por un tribunal de alto impacto y este tribunal de alto impacto cualquiera que sea abogado que sepa de derecho constitucional sabe que la corte de constitucionalidad no tenía por qué interferir en eso y por qué anular una sentencia porque no le competía el derecho penal no es asunto constitucional el genocidio no es asunto constitucional en destino 2016 conversamos con Miguel Ángel Sandoval el candidato a la presidencia de URNG WINAC vamos a la pausa comercial volvemos dentro de muy poco con más preguntas para él a la presidencia